Grupo de Oro Presenta Se presentó la tercera edición de la revista Cuadernos de Divulgación de Investigación en la Universidad Vasco de Quiroga, en donde se podrán encontrar trabajos realizados por doctores en diversas áreas y con temas referentes a problemáticas sociales de actualidad. Jorge Tinajero Berrueta, jefe del Departamento de Investigación del UBAC, comentó que la importancia de esta edición radica en el esfuerzo que se realiza para mantener vigente esta publicación, pues se requiere producción e infraestructura de investigación y desarrollo para poder divulgarlos. Significa un esfuerzo muy grande. La verdad es que no es fácil hacer publicaciones y menos de investigación, porque se requiere tener una producción, una infraestructura de investigación, un desarrollo de la investigación para que haya productos que divulgar, productos que difundir. Entonces, ha sido un trabajo que no se nota nada más al ver la revista. Hay un trabajo atrás de muchos años de preparación, de formación de personas, de organización, de inversión en infraestructura y todo para poder producir la base que se requiere para poder divulgar los resultados de la investigación. Referente a la técnica y práctica de la educación para los medios en América Latina, uno de los temas que se presentan en la revista, Rafael Bretón, coordinador del posgrado de Comunicación y Ciencias Políticas, anunció que la importancia de educar a la población en base a las deficiencias conocidas radica en no ser usuarios pasivos. Yo creo que es importante a partir de hoy, sabiendo ya nuestras deficiencias, poder educar en la formación o formarnos en la educación en los medios para ayudarnos a poder comprenderlos más y participar activamente dentro de ellos y no ser unos receptores pasivos exclusivamente. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!